Araceli Arámbula armó todo un plan para separar a Sebastián Rulli y Angélique Boyer. ¿Quieres enterarte de estos detalles? Te los cuento todo el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, definitivamente la chule y el actor argentino fueron una de las parejas más afamadas en el 2012. Prácticamente a nosotros nos flotaban corazoncitos en los ojos cada vez que los veíamos juntos y es que esto era tal cual un cuento de hadas al punto de que los hijos de Luis Miguel hasta le decían papi a Sebastián Rulli. Sin embargo, en el 2013 toda esta relación acabó de una manera muy inesperada en septiembre de ese mismo año. Las razones las desconocíamos a pesar de que se rumoraron algunas cosas acerca de posibles infidelidades y por otro lado pues acerca del carácter de Araceli Arámbula que la verdad no es nada fácil. Sin embargo amigos, meses después Sebastián Rulli anunciaría su nueva relación con Angélique Boyer. Esto realmente representó un corazón completamente roto para Araceli Arámbula al punto de que como reacción a esta acción pues lo bloqueó de las redes sociales y lo eliminó de absolutamente todos sus teléfonos. Prácticamente le puso el veto de su corazón y más nunca volvería a hablar con él. Sin embargo, hay fuentes muy cercanas a esta mujer quienes nos comentan pues que la chulis jamás superó esta ruptura y hasta el día de hoy estaría haciendo hasta lo imposible con tal de quizás recuperar el amor de Sebastián Rulli porque ella pues prácticamente piensa que Sebastián Rulli realmente no ama a Angélique Boyer. De hecho pues ella pone como excusa que cuando ellos estaban juntos en el 2012 pues Sebastián Rulli siempre le hablaba acerca de matrimonios, acerca de tener muchísimos hijos y pues actualmente con la relación con la actriz de origen francés esto ni siquiera se menciona. De hecho amigos, Araceli Arámbula ha hecho hasta lo imposible pues con tal de recuperar a su hombre y básicamente está realizando cualquier tipo de contacto. Uno de los últimos que vimos fue un vídeo de Tik Tok donde ella reaccionaba hacia otro vídeo que había colocado el mismísimo Sebastián Rulli sin embargo aquí no tuvo respuesta alguna y pues básicamente se deprimió y se fue directamente hacia su cuenta de YouTube a publicar una canción que habla de desamor. La verdad yo creo que sí tiene que ver mucho con ese desplante que le hizo Sebastián Rulli y lo más contundente del asunto y es que la chula le acaban de ofrecer un protagónico que la verdad está bastante bueno y una de las condiciones que puso para ella aceptar este papel era que el protagonista de la telenovela tenía que ser nada más y nada menos el actor argentino de lo contrario pues ella no aceptaría este tipo de trabajo. Araceli Arámbula en el momento cuando ella se separa de Sebastián Rulli pues habían pasado demasiadas cosas. Incluso en el 2010 cuando Sebastián Rulli realizó la novela Teresa junto a Angelique Boyer se dijo demasiado acerca de una posible relación entre ellos sin embargo pues lo único que había durado en este momento era una relación de amistad la cual no soportaba la mismísima Araceli Arámbula. De hecho en el momento cuando a Sebastián Rulli le ofrecen el protagónico de lo que la vida se llevó pues aquí la chula hizo hasta lo imposible para que Sebastián no aceptara este papel. Incluso se atrevió a hablar hasta con otras televisoras para que le ofrecieran pues un contrato jugoso y que él abandonara esa idea de continuar trabajando con Angelique Boyer. A pesar de que Telemundo le ofreció una propuesta completamente jugosa en términos económicos pues Sebastián Rulli fue fiel al canal de San Ángel y no se fue. Fue únicamente fiel al canal de San Ángel porque a la chula la verdad le partió el corazón. Hasta el momento pues la chula sigue hasta haciéndose fotos muy sexys con el único fin de que las vea Sebastián Rulli y por supuesto que se le ablande quizás ese corazoncito y tenga alguna reacción o algún comentario hacia ella y volver a retomar una comunicación que se perdió hace más de cinco años. Amigos me encantaría saber qué dicen ustedes acerca de todo esto. ¿Será que la chula se propondrá a separar a Sebastián Rulli y Angelique Boyer y a recuperar al argentino? Me encantaría saberlo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows.